Soy Néstor León T. de reflexionesdeundesconocido.com y hoy quiero hablarte de RedGage, una red social que está activa únicamente para Latinoamérica y está dando mucho de qué hablar. No sólo porque puedes vincular todas tus redes sociales en una sola, sino también porque te permite ganar dinero cada vez que tu contenido sea visto. Afiliarte a esta app tiene un costo de 1.99 dólares al mes, pero si utilizas el link que aparece en mi bio, podrás registrarte de una manera gratuita y sin necesidad de una tarjeta de crédito. Esto es maravilloso principalmente para aquellas personas que no cuentan con tarjeta de crédito internacional, pues podrán usarla para comprar en línea en tiendas virtuales como Mercado Libre, comprar boletos de cine, de avión, comprar juegos, apps y hasta pagar tu Uber, aprovechando además todas las funciones nuevas que te da tu cuenta de RedGage. Estos espacios gratuitos son limitados, así que sólo las primeras personas que se registren podrán gozar de esta ventaja. No te quedes fuera y únete a RedGage.